Mariposa Rosita de primavera, a con alas que randeva, por los jardines de mi quimera, los jardines de mi quimera, como un suspiro de amor fugaz. No te alejes a otras regiones, vale un ruego de adoración, ya que un día me dio ilusiones, que se trocaron en decepciones, que aún llevo dentro del corazón. Quiero verla, para besarle, como esos besos de tu alaflor, haz cuando quieres la miel robarle, haz cuando quieres la miel robarle, para embriagarte, cual yo de amor. Mariposita de primavera, a con alas, si es que la ves, dile que torne mi compañera, a los jardines de mi quimera, No tú no vuelvas, jamás tal vez. No te alejes a otras regiones, vale un ruego de adoración, ya que un día me dio ilusiones, que se trocaron en decepciones, que hoy llevo dentro del corazón. Quiero verla, para besarle, como esos besos de tu alaflor, haz cuando quieres la miel robarle, haz cuando quieres la miel robarle, para embriagarte, cual yo de amor. Mariposita de primavera, a con alas, si es que la ves, dile que torne mi compañera, a los jardines de mi quimera, no tú no vuelvas, jamás tal vez. Gracias. Gracias.